Residentes del noroeste de Estados Unidos se recuperan de la tormenta invernal que el fin de semana azotó el país y dejó a Washington, la capital, cubierta por el hielo. Al momento, en la ciudad de Virginia y Nueva Jersey, varias carreteras permanecen intransitables. Además, miles de hogares quedaron sin luz eléctrica. En Los Ángeles, 70 viviendas se derrumbaron como consecuencia de las intensas lluvias y los deslaves. Decenas de vehículos fueron gravemente afectados. En México, las inundaciones cobraron la vida de 32 personas. Autoridades declararon el estado de emergencia en los 12 municipios del país. Las localidades más afectadas son Michoacán y Ecatepec. Además, hay decenas de miles de damnificados y las actividades en 174 escuelas fueron suspendidas. En Bolivia crece la cifra de damnificados por el mal tiempo. Cuatro provincias están en estado de emergencia. Al menos 12 personas fallecieron y hay más de 100 mil damnificados. Silra Traslaviña, Gama Noticias.